Let's go, let's go! Let's go! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡El último escar, el último escar! ¡La que no esté sola! Nos las han renunciado La marica se fue a pie Cada mañana se me alejó Cada vez el Chefbrito Se quedaron solas todos P GDP Tan, tan, yo podía decir, tan solo que solo va a ser, pero ya no se preocupa, se me va a dar amor Fueron los dos, no es culpable de no soportarse, sin imaginación, y si vienen los planes de mostrarse Todo su amor, donde está tu voluntad, su pasión, antes del amor Aquí está, tú estás buscando el valor Hemos tenido bajas y altas, jugamos tan de sed que no tardas en hacerme falta Siempre en el timón, tus goles, luna, tus colores, a las que te alejo, ya conoce Está recibiendo mi corazón, esta noción, una internacional Voy a tirarme esa chilena, la niña se ovejina Dice el hermano, no lo consola, no sé en mi campo Vamos al final, hasta la tierra, tú me entiendo acá Tú me vas a traer, me hizo daño, tú me fui a mi lugar Pero Peggy con el resto de caño, me está quieta, se ha ido a estar con su mamarita Lo mío es para ti, me iba a romper otra niña, Peggy Fueron adicto, llega mi competida, vengan de Dios los años, yo tenía mi podería Pero siempre en tu mano, jugando en el equipo y tu mano Necesitaba, compasión hacia el árbit Fueron adicto, responsable, pero soportarse Imaginación, pensimiento para demostrarse Todos sabrán, yo me conto a los tres dos pasos Así que el amor, hay que estar yo preso ganando el balón ¡No entienden igual que era mucha gracia! ¡No entienden igual que era mucha gracia! ¡No entienden igual que era mucha gracia!